Como podemos observar también en otro tipo de trufas, en este caso es una trufa de 82 gramos está todavía sin limpiar porque la conservación es mejor que se haga tal como sale de la tierra y después cuando se vaya a emplear o se vaya a congelar entonces es cuando hay que limpiarla